...ante la llamada desesperada de su presidente. Estados Unidos ve con recelos la intervención militar moscovita, mientras que una Europa aturdida todavía por la avalancha de refugiados sirios sigue sin saber dar respuesta y posicionarse en el conflicto. 5WL, Beatriz Rojo, buenas noches, empezamos con el qué. Buenas noches, Gonzalo. Rusia ha iniciado los bombardeos aéreos en territorio sirio. El gobierno de Putin asegura que han ejecutado 20 vuelos sobre el país islámico y han alcanzado 8 objetivos del grupo terrorista. Del Estado Islámico, versión que choca frontalmente con la ofrecida por la oposición política al Assad, quien dice que han atacado zonas donde el Estado Islámico no está presente. Esas zonas están en el noroeste del país, son las ciudades de Oms, Amalat, Latakia, ciudades sin presencia del Estado Islámico, por ello acusan a Rusia de haber matado con los ataques a 36 víctimas civiles, nada que ver con ciudadanos terroristas. Estados Unidos mira con recelo estos ataques rusos en territorio sirio. De hecho acusan al Kremlin de echar gasolina a un incendio. El secretario de Defensa estadounidense confirma además que no parece que hayan atacado ningún territorio yihadista. La realidad es que Siria es estratégica para las despotencias de Estados Unidos y Rusia, pero ambas tienen soluciones bien distintas para el conflicto. Y llegamos al cómo las causas del conflicto las tiene claras tanto Rusia como Estados Unidos, como Europa. La diferencia radica en qué soluciones propone cada potencia para acabar con la guerra civil que vive Siria. Por un lado Rusia es claro aliado del presidente Bashar al-Assad y por ello ataca tanto al Estado Islámico como a la oposición política siria. Por otra parte Estados Unidos comparte enemigo con Rusia los yihadistas, pero no comparten aliado. Washington cree que el futuro pasa por derrocar a al-Assad. Así están las cosas y con este tablero se han reunido Estados Unidos y Rusia para analizar el conflicto que lo analizamos nosotros en la editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches Gonzalo, Beatriz. La conferencia conjunta de los ministros de Exteriores ruso y norteamericano evidencia en primer lugar el ridículo papel que Europa está interpretando en Próximo y Medio Oriente donde por tradición histórica, por responsabilidad política y por situación estratégica Europa tiene la primogenitura en el derecho de influencia y de intervención. Rusia y Estados Unidos han escenificado hoy conjuntamente su intención de defender manu militari, sus intereses en la zona que, no siendo convergentes, no los van a llevar a un enfrentamiento abierto y frontal entre ellos. Mientras la vieja, y nunca mejor dicho Europa, se limita a ser la posada y la cantina de los refugiados porque la primogenitura política europea se la repartieron los norteamericanos y los rusos en 1945. Encadenados frente a la puerta de Alcalá de Madrid para evitar el cierre de su terraza. Se trata de Ramsés, uno de los locales más de moda de la capital de España. A partir de hoy no va a tener terraza tras la decisión de la alcaldesa Manuela Carmena de clausurarla. Su gerente denuncia que este cierre de la terraza va a suponer una reducción de sus ingresos en un 50%. Donald Trump expulsará a los refugiados sirios de Estados Unidos si llega a sentarse en la Casa Blanca. El multimillonario y aspirante a candidato republicano ha especulado también con que entre los asilados se encuentren yihadistas. Rosario Porto, acusado de la muerte de su hija Asunta, ha sido la primera en declarar. Ha reconocido que tomaba a Orfidal para sobrellevar la depresión. Porto considera que fueron buenos padres para Asunta e insinúa que Basterra, el padre, le pegaba. Entre sollozos e hipidos se ha negado a ver la foto del carácter. ¿A usted Alfonso le ha pegado alguna vez? Mire, yo, de verdad, esto está resultando dolorosísimo. Esas preguntas ya me las hicieron, ya las respondí. Pero necesitamos ahora que responda delante de los jurados porque ahora ha llegado el momento de la verdad. Sí, pero... Es que yo me pregunto qué tiene que ver eso con la muerte de nuestra hija. El imputado pasará a denominarse investigado, se evitará la pena de telediario, las escuchas requerirán de autorización judicial. Son solo algunos de los cambios que introduce la nueva ley de enjuiciamiento criminal que analizaremos con la ayuda del abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Novia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos de resaca de la jornada de Champions ayer, ¿no? Exacto, estamos justo entre la resaca de la Champions y lo que vendrá el fin de semana, esa apasionante jornada de Liga. Vamos con la Champions. El Barcelona y el Valencia hicieron los deberes el martes y ayer solamente cumplió el Real Madrid. Perdió, por sorpresa, el Atlético de Madrid en casa ante el Benfica ya en cadena, dos partidos seguidos perdiendo. Y el Sevilla que sigue en caída libre. En el tiempo de deportes sabremos más de estos partidos y sobre todo del Real Madrid y de ese récord de goleador de Cristiano Ronaldo. Primera reunión de trabajo del nuevo grupo parlamentario Junts Palsí. Tras el recuento por correo que no ha movido el reparto de escaños, los 62 diputados independentistas se han fotografiado en la escalinata de la Cámara Catalana. Hemos visto al líder de la lista Raúl Romeva con sudadera, Artur Mas sin corbata y al cantante Lluís Jack con chubasquero y gorro. Al margen de negociar una investidura de más con la CUP, el reto más inmediato de Junts Palsí es organizar un grupo parlamentario en el que, aparte de los independentistas, habrá miembros de hasta cuatro formaciones políticas. CDC, Esquerra Més y Demócratas de Cataluña. Es la gran pregunta. ¿Qué va a hacer la CUP el día de la investidura? Si hasta hoy habían dicho que bajo ningún concepto van a permitir que más fuera presidente, ¿hoy han dejado ver alguna grieta en este discurso? A primera hora de la mañana, la número dos proponía una presidencia coral, es decir, que no recaiga en una única persona, sino en tres o cuatro. Por la tarde, un exdiputado de la CUP rectificaba a su compañera y aseguraba que no descartaban investir a más de presidente para que no fracassi el proceso. Nosaltres hem iniciat tot just ara les converses. Per tant, Junts Palsí, d'alguna manera, ens anirem veient i ens anirem trobant i no hi ha res tancat. Per tant, això és positiu. Perquè quan s'inicien unes converses i no es tanquen de seguida, vol dir que les converses continuen, que és el que d'alguna manera crec que se'ns està demanant, que ens posem d'acord. Desde el Partido Popular califican de jaula de grillos la lista de Junts Palsí y el futuro apoyo de la CUP. Desde Barcelona ven este tipo de presidencia coral como surrealista, por lo que vaticinan un pronto adelanto electoral. Yo creo que el problema de Cataluña no es la coral, sino el problema es que aquello es una jaula de grillos. Y desgraciadamente Junts Palsí es una jaula de grillos donde hay distintas opiniones y posiciones ya internamente. Me parece surrealista que desde este partido, que es el que tiene que sustentar al gobierno de la Generalitat, se apueste por una fórmula tan estrambótica como pueda ser la presidencia coral. Con sinceridad, es una situación que a mí me preocupa y que creo que muy probablemente nos ha abocado a unas elecciones antes de un año. Desde Ciudadanos, su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, asegura que a Mas le ha venido muy bien la imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad para intentar, desde el victimismo político, lograr un pacto con la CUP. En este caso, pues la justicia tendrá que actuar contra el señor Mas como con cualquier ciudadano que se hubiera asaltado las leyes. El señor Mas se ha pasado muchos años beneficiándose de esa politización de la justicia y sin, o sea, beneficiándose como partido. Ellos también han elegido a representantes en el Tribunal Constitucional, etc. Y ahora dice que no las cumple o que no se siente obligado a cumplir con la justicia. Eduardo, esta propuesta coral que ha hecho la CUP a Junts Palsí para no tener un presidente catalán sino hasta tres o cuatro, ¿qué te parece? Bueno, Beatriz, no es inédita la propuesta de los batasunos con Barretina de la CUP de formar un gobierno coral en Cataluña que no suponga, de momento, la tumba de Artur Mas, al que la justicia del invasor español acaba de investir como el Moctezuma catalán o la María Estuardo de la Imperial Tarraco, dicho sea por la tendencia de los separatistas a ponerle falda escocesa a la estelada. Esa imagen hay que aprovecharla y la CUP lo hace proponiendo la vieja fórmula del triunvirato, socapa del eufemismo de gobierno coral, que queda más guay, más asambleario y más moderno. La CUP sabe que el poder, aun con controles democráticos por su propia naturaleza, tiende a concentrarse en una sola persona, que suele ser el solista del coro o el César del triunvirato, que en ningún caso será Artur Mas, cuyo papel ha quedado reducido a enseñarle el cuello, como Juan Bravo, Maldonado y Padilla, al verdugo del imperio español. Gracias, Eduardo. Quien últimamente está adoptando un discurso más coherente es el líder del PSOE. Centrado en la carrera de las elecciones generales, Pedro Sánchez ha vuelto a proponer una reforma de la Constitución, pero sin un trato fiscal específico para Cataluña, al tiempo que ha pedido revisar el cupo vasco sin eliminarlo. No pacto fiscal, como propone la Convergencia Democrática de Cataluña, y sí el reconocimiento de que existe un déficit fiscal. No, no es un trato de favor, insisto, no es una cuestión de reconocer una desigualdad, eso iría en contra de la esencia del PSOE. Le llamo al orden por primera vez, le pido que retire el gesto. Conteste sí o no. Nosotros entendemos que no se ha realizado aquí ninguna ofensa y por lo tanto no tenemos que retirar nada. Bien, pues en este caso le llamo al orden por tercera vez y le expulso de la tribuna. Bájese de la tribuna. Ya lo han visto, el presidente del Congreso ha expulsado al diputado Damayur Sabino Cuadra de la tribuna de oradores de la Cámara Baja. El motivo es que no ha rectificado el gesto que tuvo hace unos días, cuando desde la misma tribuna arrancó unas páginas de la Constitución, como protesta por algunos de los artículos. Vamos a recordar ese episodio. Tiene que ir porque estos artículos desaparezcan, desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, un reconocimiento claro y directo de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca, Cataluña, llure. Más asuntos. La Audiencia Nacional ha reabierto la causa contra el concejal de ahora Madrid, Guillermo Zapata, con motivo de sus tuits ofensivos contra las víctimas del terrorismo. Recordemos la historia. En el año 2011, el concejal madrileño dijo en la red social han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos, lo que para la Fiscalía entrañaba descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas y de sus familiares. Tras estudiar el caso, el pasado mes de julio, el juez Santiago Pedraz decidió archivar la causa. Tras ello, la Fiscalía y la Asociación Dignidad y Justicia presentaron un recurso que la sección segunda de la Sala de lo Penal ha desestimado. Por ello, Zapata tendrá que declarar en calidad de imputado en la Audiencia Nacional. La Sala argumenta que el bien jurídico que se debe proteger en este caso no es sólo el honor individual de una víctima en concreto, en este caso Irene Villa, sino la dignidad de todas las víctimas del terrorismo y de sus familiares. Esta es la situación de un concejal del Ayuntamiento de la Capital. En la Asamblea de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha lanzado un dardo a Ciudadanos, la formación que ha permitido su investidura. La líder del PP regional se queja de que Ciudadanos apoyó su investidura, pero semana a semana bloquea muchas de las leyes que intenta sacar adelante apoyando al PSOE o a Podemos. Cifuentes recuerda además que Ciudadanos, con su gobierno, ha sido muy exigente en cuanto a la transparencia, pero que con el Ejecutivo del PSOE en Andalucía es muy permisivo. Que Ciudadanos me haya apoyado a mí, bueno, al Partido Popular, en un acuerdo de investidura y que sin embargo en el día a día pues están votando en contra junto con Partido Socialista y Podemos. La respuesta de Ciudadanos nos ha hecho esperar. El presidente de la formación naranja, Segura Cifuentes, que si no está contenta con el apoyo de esta formación, que se busque el de otros partidos. Bueno, pues tomo nota. Si a Cristina Cifuentes no le gusta que Ignacio Aguado apoye su investidura, pues que busque otro socio, Podemos, si quiere, ¿no? No sé, o el PSOE. No, lo digo porque es gracioso ver a gobiernos que han perdido el 30% de los votos, que están en minoría, y reñir a la oposición responsable que apoya la investidura para que esto funcione. Eduardo, es sin duda loable que Ciudadanos exija tanta transparencia al PP de Madrid, pero ¿es comprensible que no tenga la misma vara de medir en Andalucía? Pues sí, Beatriz, es comprensible y lo vamos a explicar. La equidistancia que busca Ciudadanos no es posible en política, solo se da en geometría. Las leyes de Euclides no son aplicables a la política porque esta no la hacen los polígonos, la hacen los hombres. Tiene razón Cristina Cifuentes cuando le reprocha Ciudadanos su manga ancha en Andalucía, apoyando a la partida de los seres fraudulentos que han corrompido hasta la sangre del ganado que pastorean, como dicen los criadores andaluces de reses bravas, y que en Madrid Ciudadanos adopte con ella y con el PP el papel de estricta gobernanta y de virginal catequista, exigiendo auditorías hasta del aire que respira Cristina Cifuentes. No tiene sentido que Ciudadanos apoye a Cifuentes en Madrid y que luego vote con el PSOE y con Podemos. Sí tiene sentido Cristina, claro que lo tiene. Se trata de rentabilidad política y electoral. Cuando se empieza jugando a dos barajas, como hizo Ciudadanos, se acaba apostando a todos los naipes, a todos los dados y en todas las ruletas a la vez, arriesgando, poco en el envite y sin perder la virginidad gobernando. Abrimos página internacional. La intervención rusa en Siria eleva la tensión con estados enudos. Según está informando Moscú, hoy han vuelto a atacar objetivos terroristas, mientras que desde Washington niegan este extremo e insisten en que las tres provincias alcanzadas por los aviones tienen escasa presencia de esta organización, aunque sí de milicias afines a Al Qaeda. Según ha informado Moscú, en la segunda jornada de la ofensiva en apoyo del régimen sirio, los cazarrusos alcanzaron instalaciones de los terroristas en las provincias de Idlib, Hama y Oms, localizadas previamente a través de drones. Unas horas antes, reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, John Kerry. Lavrov ha descartado llevar a cabo el mismo tipo de acciones como las desarrolladas en Siria en territorio iraquí. El ministro de Exteriores ruso también ha manifestado que el Ejército Libre de Sirio, considerado moderado y respaldado por Washington a través de su apoyo a la oposición política al régimen, no es considerado terrorista y no está entre sus objetivos. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, John Kerry, ha avanzado un acuerdo entre ambos países para evitar incidentes indeseados, ha dicho, durante los bombardeos, pero ha puesto en duda los objetivos de los rusos. Ambos coincidimos en que el encuentro fue muy constructivo. Acordamos comenzar lo más pronto posible. Puede ser que mañana mismo. Nuestros socios estadounidenses tienen preocupaciones sobre los verdaderos objetivos de los bombardeos rusos. Nos aseguraron que tienen pruebas para cuestionarlo. Los rusos aseguran que su objetivo son los terroristas, pero Washington desconfía que Putin pueda estar atacando a los opositores del régimen de Bashar al-Assad. Sepamos quién es quién en este avispero sirio. Orico Campano, buenas noches. Ilústranos. Pues hay hasta seis milicias distintas en lucha en la zona. El Ejército Libre Sirio es la principal coalición militar opositora, en el que confluyen grupos de distintas tendencias islamistas y laicos. Se fundó en agosto de 2011. Sus principales bases se encuentran en las fronteras turcas. El Frente Islámico Sirio es una coalición islamista heredera del Frente Islámico Sirio de Liberación que anunció su disolución en noviembre de 2013. Su objetivo es la creación de un Estado Islámico en una Siria post-El-Assad. El Ejército del Islam, o Jais al-Islam, fue formado en septiembre de 2013 por 40 agrupaciones islamistas que operan en Damasco. Es la fuerza salafista más importante y, según dicen, está patrocinada por Arabia Saudí para frenar la expansión de Al-Qaeda. El Frente al-Nusra es la principal fuerza yihadista que opera en Siria y se reconoce como vinculada a Al-Qaeda. Declaró públicamente su existencia en enero de 2012 y en noviembre de 2013. El número uno de Al-Qaeda lo definió como el único representante de la red en Siria dependiente de la comandancia central. Está formada por antiguos yihadistas sirios que combatieron en Irak, pero tal vez la más conocida sea el Estado Islámico que surgió en abril de 2013 cuando una rama del Frente al-Nusra se excindió del grupo. En 2014, tras conseguir posicionarse en varias regiones de Siria, el Estado Islámico aprovechó el descontento de los sunitas en Irak para tomar el control de varias regiones y proclamar el califato. La última es la llamada Unidad para la Protección. Es la milicia kurda más importante en Siria y surgió en 2012. Es el brazo armado del partido de la Unión Democrática, la mayor fuerza política kurda de Siria. Muchas gracias, Eurico. En los próximos minutos tendremos conexión en directo con Bruno Navarro. Es analista internacional y experto en seguridad para analizar en profundidad el conflicto sirio y dar las claves de todo lo que está ocurriendo. Un último apunte de la crónica internacional porque apenas dos semanas después de su segundo triunfo electoral, el gobierno de Alexis Tsipras debe aplicar una serie de recortes para cumplir con el tercer rescate. En concreto, hoy han entrado en vigor la subida paulatina del IVA en varias islas del mar Egeo, la reforma del sistema de pensiones que tan solo en este año obligará al Estado a ahorrar 450 millones de euros y la eliminación del subsidio del gasóleo a los agricultores. Rosario Porto rompe a llorar al ver una foto del cadáver de su hija Asunta. La defensa de la madre ha considerado inhumano el interrogatorio llevado a cabo por el fiscal. Porto ha negado que suministrara ningún tipo de sustancia a su hijo, con la que dice tenía muchos planes de futuro. Durante el juicio, la abogada de Basterra le ha enseñado una carta en la web en la que Asunta hablaba mal de ella, a lo que Porto ha respondido que su hija era muy inteligente y bromista y que podía decir muchas cosas buenas de ella como madre. Inquirida por las fotos que aparecieron de Asunta en poses provocativas y ligera de ropa en el ordenador de Alfonso Basterra, Rosario Porto asegura que sólo una mente calenturienta puede malinterpretar esas imágenes. Conozcamos en profundidad lo declarado por Rosario Porto en el juicio, en su primera comparecencia ante el juez y el jurado. Nos vamos en directo hasta la redacción. María Durán, hemos visto a una Rosario Porto derrumbada, asegurando que su hija era brillante, que era su máxima preocupación. Pero, ¿cómo ha explicado todas las incongruencias de su versión? Buenas noches. Así es, Beatriz, buenas noches. Bueno, ha asegurado en varios momentos que no recordaba datos de horarios, no recordaba quién había conectado la alarma en su finca a lo largo del interrogatorio del fiscal. Como decías, también ha perdido los nervios en varios momentos, se echaba a llorar, sobre todo cuando le hacían ver una foto del cadáver de Asunta y también cuando le preguntaban si había sufrido malos tratos por parte de su ex marido, Alfonso Basterra. Aunque eso sí, no perdía la ocasión de decir unos instantes después que se puso un poco en ergúmeno cuando se enteró de que tenía un amante. Ha negado también que hubiese medicado nunca a Asunta, a su hija Asunta, aunque sí afirma que ella lleva más de dos años recibiendo medicación por una fuerte depresión. Además, ha dicho que Asunta era una niña adoptada, pero muy querida, muy brillante, a la que siempre se le fomentaron todas sus habilidades naturales. En los próximos días vamos a ver cómo declara Alfonso Basterra, aunque antes escuchamos lo que ha dado de sí el juicio con Rosario Porto. Alfonso tenía acceso a la niña siempre que quisiera y yo creo que sería que yo le había dicho que me iba bien el aéreo y que posiblemente se lo di yo a Alfonso, pero no se lo puedo asegurar. Pero ¿quién se lo dio a la niña? Se lo tuvo que dar a Alfonso porque dormía en su casa. Era una hija adoptada, de origen chino. Y muy querida, sí. Podía escatimar para mí, pero no para mi hija. ¿La niña era brillante? Sí, era brillante. Se le permitía además ser brillante. Yo estaba convencida de que no era el cuerpo de mi hija. Y me resistía a creerlo y... Y me fui a la cama. Bajamos del trayecto y me dice, no, apetece quedarme sola en casa. Yo ya estaba un poco preocupada porque tenía miedo que fuese por lo del incidente de Julio. ¿Esta fue la última vez que vio usted a Asunta viva? Sí. ¿A usted Alfonso la ha pegado alguna vez? Mire, yo, de verdad, esto está resultando dolorosísimo. Andar en eso ahora sirve absolutamente para nada. Le estoy preguntando si la pegó en ocasiones. Yo creo que ya ha quedado contestado. A lo mejor como... Como ex-cónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos. ¿Usted estaba preocupada por el bienestar de Asunta? Era mi única preocupación. Hemos visto la actualidad que se vive en Rusia. Para intentar dar un poco más de luz a los ataques que se iniciaron ayer, tenemos conexión con el analista internacional y experto en seguridad, Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Bruno, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? Bueno, Bruno, ayer Rusia inició bombardeos en Siria. Las versiones son contradictorias. El Kremlin dice que atacó oposiciones del ISIS, mientras que la oposición siria y Estados Unidos dicen que no, que se ha atacado población civil lejos de la zona de influencia del autodenominado Estado Islámico. Bruno, ¿tú qué crees que está pasando? Bueno, la verdad es que todo el mundo dice lo que le interesa. Población civil es prácticamente imposible, incluso con los medios que puede tener la Unión Soviética, Rusia, perdón, ya estamos otra vez, y Estados Unidos, que le ocurre lo mismo en todo el mundo. Por eso Estados Unidos, cuando critica los ataques, habla con voz baja, con voz pequeña, sobre la muerte de civiles, porque le está ocurriendo en todas partes. La oposición siria es la que más habla de las muertes de civiles, y prácticamente está diciendo que sólo lo que ha atacado son civiles. Y Rusia, naturalmente, dice que no ha caído, no ha hecho ninguna baja entre los civiles, y que sólo ha atacado oposiciones del Estado Islámico. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Lo que realmente está pasando es que están atacando oposiciones del Estado Islámico, eso es evidente, pero también están atacando oposiciones de otros grupos rebeldes, apoyados por Occidente, a quienes lógicamente no les gusta nada, y ellos alegan que están matando civiles, cuando en realidad están matando fuerzas de oposición. Bruno, ¿por qué Rusia interviene ahora en Siria, y por qué quiere defender a Al-Assad, ya no sólo del Estado Islámico, Acción Loable sin duda, sino también de la oposición siria? Bueno, cuando hablábamos, cuando antes se me escapó lo de la Unión Soviética, no es casualidad. Rusia lleva en esta región desde la Guerra Fría. Rusia, hablábamos ya a principios de semana, y la semana pasada hablábamos de Rusia como, cuya única base en el extranjero, por lo menos en el extranjero, no formaba parte de la antigua Unión Soviética. Rusia, la única base que tiene es la base de Tartus. Necesita esa base, necesita un socio geopolítico, un socio económico, en esa región es Siria. Quiere mantenerlo. ¿Por qué lo quiere mantener? Puede que sepa Rusia que no va a mantenerse en el poder eternamente, pero para la ronda de negociaciones que se avecina, necesita ser fuerte, y para ser fuerte necesita aguantar, y para aguantar, ya que nadie más le ayuda, Rusia tiene que meterse a sangre y fuego. Entonces, la posición de Estados Unidos tan diferente, y la de Europa, ¿en qué difieren las posiciones de ambas potencias? Bueno, la posición de Estados Unidos en Europa, sobre todo la de Europa, es casi inexistente, salvo la de Francia, que ha hablado un poco más alto, sobre todo la voz de Estados Unidos, y ni siquiera es uniforme. Estados Unidos, la parte militar de Estados Unidos, el Pentágono, está acusando a Rusia de atacar sin coordinación con ellos, sin embargo, la Casa Blanca ha dicho simplemente que no le extraña las actuaciones de Rusia, los ataques, no le extraña, era lo que se venía a venir, y que bueno, que hablaran sobre ellos. Sobre todo, Estados Unidos quiere liderar este proceso de eliminar a Assad apoyando una oposición a la vez que ataca al Estado Islámico, y bueno, Rusia, recordemos, que con el apoyo de Irán y de Irak, que es la otra parte importante en el conflicto, la otra víctima, están apoyando estos ataques, que no solo minan al Estado Islámico, sino a otras fuerzas rebeldes, que recordemos, están también Al-Qaeda, el frente al Nursa, que es su filial, y están otros grupos rebeldes que en muchos casos no son nada moderados, y que el futuro de Siria en sus manos no sería nada positivo. Último, Bruno, ¿cómo crees que va a acabar esta guerra civil que vive Siria? ¿Sigues manteniendo que la solución pasa inexorablemente por pactar con al-Assad? Bueno, la solución, soluciones habrá muchas y ya veremos cuál se toma. Sigo manteniendo que la mejor solución, evidentemente, es pactar con al-Assad. Es la fuerza, sorprendentemente para algunos, pero es la fuerza más moderada en este momento, donde en sus zonas más de influencia hay una mayor libertad, hay que ver el resto de zonas, ¿de acuerdo? Es un régimen semidictatorial, como son todos los regímenes de la zona, y algunos peores en la cuestión de apertura política, y algunos que nosotros estamos apoyando directamente en Occidente, con lo cual, es una fuerza presente, y más ahora, es decir, desde que Rusia no solamente la apoya políticamente y económicamente, sino militarmente, no intentar pactar con al-Assad, no intentar pactar la comunidad internacional entera con él y con otras fuerzas que pueden ser realmente moderadas, no llevará más que a mayor caos. Queda clarísimo. Bruno Navarro, gracias por haber atendido una vez más los micrófonos este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Es jueves, tiempo ya de abordar nuestra habitual y semanal sección en el corruptómetro, saludamos ya al abogado Ignacio Fuster Favra, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar una vez más, aunque esta semana repites, doblete. Sí, esta ha sido doblete, me siento afortunado. Claro que sí. Bueno, hoy, Juan Ignacio, son dos las noticias, sin duda, que copan la actualidad por lo menos judicial, penal, la aprobación de la nueva ley de enjuiciamiento criminal de la que hablaremos a continuación y el caso de Asunta Basterra. Ya hemos anunciado, ya hemos contado el caso anteriormente en el informativo, pero vamos a empezar por este último. ¿Por qué se ha decidido que este caso, alguna ocasión ya se ha esbojado aquí cómo funciona el asunto del jurado, pero este caso tan mediatizado, donde las partes son tan sensibles, donde todo el mundo, digamos, de antemano por los telediarios ya han sufrido la pena de los padres de la niña, ¿por qué va a ser un jurado quien juzgue a los padres? No podía haber sido un juez, no podía haberse acordado alguna de las partes y haber impugnado que sea un jurado quien juzgue este caso. Bueno, estas son las peculiaridades que existen precisamente respecto a la ley del jurado. Es importante porque la ley predetermina ya cuáles son los delitos que van a ser los que van a entrar dentro de los que se debería ver por el jurado, en este caso, delito contra las personas, cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, delitos de incendio, de seguridad, pero sí que es verdad que hay una peculiaridad y hay excepciones. Generalmente se llevan por jurado pero es verdad que uno, si las partes se oponen porque entiende que no es solamente, por ejemplo, en este caso el asesinato el motivo principal de la comisión del delito, se pueden oponer, pueden recurrirlo y puede decir la audiencia provincial. En otros casos, como por ejemplo el de Marta del Castillo, se determinó porque al final no era solamente el asesinato, era el delito central, por lo tanto, ahí sí que podía existir contemplarse un abanico de delitos en los cuales no se entrará a juzgar por tribunal del jurado. Entonces, ¿por qué no se han opuesto las partes, sobre todo la parte de las personas? Esa es la gran pregunta, podría haber alegado no solamente centrar el motivo como el asesinato, sino haber buscado, por ejemplo, en este caso, el haber drogado a la menor, incluso que hubiera desaparecido durante un tiempo determinado, intentar que ese fuera el motivo fundamental y no el asesinato, que creo que luego explicaremos en particular qué es el asesinato. Vamos a explicarlo ya, ¿qué diferencia hay entre el asesinato y el homicidio? Para que la audiencia lo entienda, ¿este caso qué sería? Hay varios requisitos que predeterminan la ley y es que tiene que ser con premeditación, alevosía, ensañamiento o por comisión de, por una contraprestación, por un precio. ¿Esto qué es lo que se explica? El asesinato. Esto con respecto al asesinato o al homicidio es simplemente cuando una persona mata a otra, pero en este caso no existe ni el ensañamiento ni la alevosía ni existe la contraprestación por haber realizado este acto. Ayer lo comentábamos con otro abogado, el señor Saavedra. ¿Cómo se hacen este tipo de procesos para demostrar cuál es el móvil? ¿Cuáles son los motivos que ha llevado, en este caso, a los padres o a quien haya sido a asesinar a esta niña? ¿Cómo se demuestra? Porque la fiscalía, por ejemplo, lo comentaba ayer Beatriz, afirmó taxativamente que mataron a la menor y cito textualmente porque les estorbaba. ¿Es posible en un juicio demostrar esta afirmación? Bueno, hay que ver desde todo su conjunto el juicio. Pensemos que al principio lo que se van a demostrar en el procedimiento son los indicios, es decir, una serie de datos, una serie de manifestaciones que van a desembocar al final en lo que serán las pruebas. Estos indicios tienen que ser veraces, tienen que ser ciertos y tienen que ser comprobables. Si son así, se transforman en pruebas y las pruebas son tres. La documental, los documentos que se puedan aportar, tanto telemáticos, correos electrónicos, documentos físicos, la prueba testifical, los testigos que hayan visto y hayan observado cualquier situación anómalo o hayan contemplado perfectamente el crimen y por último, la pericial, que es muy importante. Ahí es cuando entra el examen toxicológico, entran las periciales particulares dentro de cada asunto en las cuales un experto determina esos indicios y esas causas si se pueden transformar en prueba, ergo, que sea una explicación del móvil del asesinato en este caso. Señor Husterfabra, nos gustaría saber también dónde está el límite de la mentira o el cambio de versión en la declaración de un acusado porque lo vimos el otro día también con un caso similar con Samuel que había declarado una serie de cosas en la policía, luego cambió su versión. No pasa nada, también ha ocurrido lo mismo con Rosario Porto que en su primera declaración cometió una serie de contradicciones que luego cambió y de verdad no hay un límite en la ley que ponga un límite a la mentira, que ponga un límite al cambio de versión, no se castiga el perjurio de ninguna manera. Vamos a cuadrarlo en dos perfiles. En primer lugar, esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos la quinta enmienda habla del perjurio y no se puede mentir ante un tribunal. En España no existe legislación ni existe ningún dato en la Constitución, absolutamente nada en el cual se pueda soportar que alguien pueda mentir, pero tampoco se prohíbe. Es decir, tenemos jurisprudencia sobrada en el cual para que una persona pueda defenderse puede inventar, tergiversar, cambiar, incluso no declarar frente a un juzgado y hacer lo que él quiera. Pero es verdad que al no estar reflejado en un código ni en una ley, esto tampoco sirve para que el día de mañana uno recurre y diga, bueno, yo es que mentí y la tutela judicial efectiva no se me ha cubierto. No, es una cuestión básicamente de jurisprudencia y de costumbre. Pero entiendo yo que si un juez pesca entre comillas al que ha mentido, al que ha diversado, le condena. Con lo cual no está legislada la mentira, pero el juez lógicamente cuando ve que le han mentido o han cambiado en reiteradas ocasiones su versión, ya está predispuesto a condenar a esa persona, entiendo yo. Pero no se le condena por el hecho puro de mentir en el juzgado, sino porque simplemente sus declaraciones no coinciden con lo que sucedió. Bueno, otra cuestión respecto a este juicio, a este caso tan mediático, porque pese a que en el año 2012 el Tribunal Constitucional fue clarísimo respecto al nulo valor de las cámaras ocultas, de los micrófonos ocultos, ¿cómo es posible que el tribunal que juzgue este caso no admite una prueba tan crucial como la conversación que tuvieron una de esas noches en el calabozo los padres donde la conversación es tan reveladora? Pese a que lo que dijo el Constitucional, ¿cómo se puede pasar por alto eso? Una cosa es que se prohíba la grabación, pero una vez que ya la tienes, ¿cómo no se tiene en cuenta? Bueno, aquí entramos con el factor de las personas, ¿no? La influencia que va a tener el jurado y la influencia que va a tener en el propio juez. Pero sí que es verdad que el Tribunal Constitucional delimitó que este tipo de conversaciones no podían ser grabadas en los calabozos. ¿Y por qué? Porque la ley, aunque parezca extraño, lo único que regula son las intervenciones telefónicas con una persona cierta, con un número cierto y sobre un delito determinado, no solo con meras conjeturas o con meros indicios, sino con un delito determinado. Y también hay que remarcar que en el momento que se hacen esas escuchas no existe una evidencia directa y clara de que hubieran cometido el delito los padres, por lo que en ese caso se ha optado por acoger una sentencia antigua al Tribunal Constitucional y adoptarla para no meterla dentro del procedimiento. Pero las ordena el juez esas conversaciones, grabar esa conversación. Pero no se admiten como tal para poderlas utilizar en el juicio. Es decir, cualquier... Aunque confesaran el asesinato entre ellos... Bueno, en este caso no ha sido una confesión, ha sido una serie de manifestaciones. Si no se admite esa prueba dentro del procedimiento no se puede utilizar como motivación fáctica dentro de la sentencia que se tenga que dictar. Muy bien, seguimos. Es complicado, sí. La otra noticia importante del día, señor Bustos Favre, es la aprobación por parte del Senado de la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Cree usted que con la nueva norma es posible que se acorten los eternos procesos como pretende la ley? Bueno, sobre el papel es muy bonito, pero es prácticamente imposible. Nadie se puede imaginar una instrucción del caso de los ERE en un plazo de 18 meses prorrogable. Es prácticamente imposible. Es una buena intención. Creo que se les ha olvidado en este caso a los legisladores preguntarles a los jueces, a los fiscales, a los abogados, a los secretarios judiciales que tienen mucho que ver respecto a cuánto se tarda en un procedimiento judicial poder instruir correctamente. Creo que también habrá muchas quejas y más adelante la opinión pública se dará cuenta que los procedimientos que son importantes y tienen enjundia no se pueden solventar en 18 meses. Es verdad que existe una posibilidad de prórroga, que no la va a autorizar el juez, pero la puede pedir cualquiera de las partes personadas. ¿Pero es por una cuestión de complejidad o por qué hay falta de medios para la diligencia de esos procesos? Ambas. Los asuntos suelen ser muy complicados, pero es que además los medios no existen para poder hacer una investigación lo suficientemente rápida, lo suficientemente eficaz. Se requiere una serie de tiempos y hay una serie de diligencias que se piden durante el procedimiento que a lo mejor se tardan más que sus propios 18 meses. Vamos a ver unas imágenes que hemos preparado. Ahí las ven. Son, por ejemplo, Asunta Basterra, como están viendo los padres, Isabel Pantoja, en fin, Bretón, Isabel Pantoja, efectivamente, incluso Rodrigo Rato, todas estas penas de telediario de las que hemos hablado. Con la nueva ley se va a acabar que los periodistas y los informadores en este caso podamos captar la instantánea de cuándo les detienen o cuándo les procesan. Bueno, en esta modificación del artículo se manifiesta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrá, es decir, establecer un condicionante, puede ser o no puede ser, pero podrá en su caso evitar que esas grabaciones se produzcan. A día de hoy la policía, la Guardia Civil, lo único que hacía era evitar que se produzcan altercados, evitar que hubiera una interferencia en la actuación policial, pero es verdad que no prohibía a las cámaras estar ahí. A partir de ahora, pues si el juez, por ejemplo, determina que la detención tiene que ser privada, tiene que ser con un carácter más reservado, puede perfectamente los periodistas solicitar que no graben, que no estén ahí y retirarlos a una zona de seguridad. Otro aspecto importante de la nueva ley es que se regulan las escuchas telefónicas, incluso la interceptación de SMS y WhatsApp. ¿En qué casos se va a poder acceder a toda esta información? Bueno, básicamente los casos en los que se acceden es los que ya están regulados, es decir, dentro de las sospechas y los indicios claros de que se está cometiendo un delito, obviamente en este caso el juez determinará también con automotivado que se puede intervenir el WhatsApp, el correo electrónico, los mensajes, incluso puede autorizar el establecimiento de un, por ejemplo, troyano dentro de un equipo informático de un particular y que este no sepa que se le está investigando. Queda clarísimo, veremos cómo se implementa esta ley. Juan Ignacio Fusterfavra, gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece ser que mañana hay un homenaje cristiano. Un homenaje merecido, una noticia de última hora, el club ha informado de que mañana a la una del mediodía en el antepalco del Santiago Bernabéu homenajeará a Cristiano Ronaldo que ya es el máximo goleador de su historia. Ayer marcó dos goles ante el Malmoé y consiguió alcanzar a Raúl. Lo estamos viendo justo en pantalla los goles de Cristiano Ronaldo, de Raúl, de Estefano y de Santillena, los cuatro máximos artilleros en la historia blanca. Lo que hay que destacar es aparte de esos 323 tantos es que Cristiano los ha conseguido solo en 308 partidos en seis años desde que llegase al Real Madrid con un coeficiente de más de un gol por partido. Bueno, pues Cristiano Ronaldo habló ayer en zona mixta, llevaba muchos meses sin hablar después del partido y dijo esto, ¿le felicitó o no le felicitó Raúl después de lograr su tanto? No era algo que planteaba cuando he pensado a vestir la camiseta de Real Madrid, pero estoy muy contento. Lo principal fue el equipo tergano. Obviamente, no te voy a mentir, que quería batir mucho el récord de Raúl. Raúl me ha felicitado, me ha mandado un mensaje en dar la enhorabuena y que pueda marcar más 300 goles, que se me deja muy contento porque sé que Raúl está diciendo de corazón. Como decíamos, Cristiano Ronaldo llevaba sin hablar ante los medios desde aquel partido allá por febrero en el Vicente Calderón después de perder 4-0 contra el equipo rojiblanco. Después, esa famosa fiesta de cumpleaños, bueno, ayer le preguntaron los medios por qué no había salido antes a hablar y no le sentó muy bien a Cristiano Ronaldo la pregunta. Escuchémosle. ¿Sabes por qué que no hablo? ¿Sabes por qué que no hablo más veces? ¿Sabes por qué? No, no lo sé, dime, ¿no? Sabes, tú eres inteligente, seguro eres. Para tener este trabajo tienes que ser inteligente. ¿Por qué no hablo más veces? Porque las preguntas no son buenas. ¿Qué esto tiene que ver con el partido? Pero me hace preguntas como debe ser, como me quieres que pongan un lío que ha hecho Piqué, porque dice, me importa. Bueno, vamos ya mirando hacia el futuro a ese derbi apasionante del próximo fin de semana a Real Madrid Atlético en el Vicente Calderón. En el Real Madrid hay muchas bajas y hay varios que se van a recuperar a tiempo. Vamos a ver justo a Sergio Ramos. Ha puesto esta imagen hoy en su Instagram personal Ramos is back a punto de empezar el entrenamiento con el equipo. Sergio Ramos podemos avanzar ya que está recuperado y que de hecho será titular en el Vicente Calderón. Aparte de él llegará en ese partido Bale, que estaba lesionado, el propio James Rodríguez y Danilo, que todavía lo hará un poquito renqueante. Pepe es el único que está totalmente descartado. Vamos ahora con una noticia mucho más negativa. Florentino Pérez les echó del Santiago Bernabéu por los incidentes violentos que habían protagonizado hasta entonces. Ayer viajaron hasta Malmue para supuestamente apoyar al equipo y volvieron a liarla a los Ultrasur. Más de 20 fueron detenidos ayer por protagonizar agresiones en la Plaza Mayor de esta ciudad sueca. Así que está muy claro por qué bien están expulsados del Santiago Bernabéu. Y vamos con más incidentes ultras. Lo que estamos viendo es lo que ocurrió en el Vicente Calderón. Aparte de lo deportivo ya lo hemos comentado antes perdió el Atlético de Madrid. Los Ultras del Benfica lanzaron varias bengalas hacia los aficionados rojiblanco. Les recomendamos que esperen porque en punto pelota tendremos a uno de los protagonistas al padre de uno de los niños sobre el que cayó esa bengala. Ahora vemos pero se nos acaba el tiempo un día más. Gracias Juan Manuel. A vosotros. Bueno y nos vamos a despedir antes de despedirnos mejor dicho vamos a acabar con una sonrisa y con un acto solidario. Hoy el embajador del Reino Unido en nuestro país ha inaugurado el Jardín Solidario en el Colegio King's College de Madrid. Un acto desde luego que merece la pena y que va a dar muchos frutos esta acción solidaria de la que les vamos a dar más detalles. Ya se ha inaugurado el nuevo Jardín de la Solidaridad del Colegio King's College Madrid. El encargado de hacerlo ha sido el embajador británico en España Simon Manley que además hizo entrega de las donaciones recaudadas por los colegios King's el pasado año para las organizaciones benéficas Juega Terapia Asión Remar y Amigos de Numbani. El Carity Garden precisamente conmemora estas entidades benéficas con las que colabora King's College Madrid a través de su tradicional feria solidaria que en su pasada edición logró recaudar cerca de 27.000 euros. El embajador Manley quiso destacar ante los alumnos que la solidaridad debe ser un compromiso de por vida y por eso es tan importante que sea un valor que se inculque desde la infancia. En el Carity Garden Jardín de la Solidaridad se plantará cada año un árbol en nombre de una de las organizaciones con las que colabora King's College Madrid. En esta primera ocasión se plantó un cerezo por Juega Terapia Fundación dedicada a fomentar los beneficios que el juego tiene en los niños hospitalizados durante largas etapas. Dar la enhorabuena por esta iniciativa solidaria pero ya saben que si quieren seguir informados pueden hacerlo en gaceta.es a continuación de este informativo les espera punto pelota y después a las 10 de la noche el gata al agua. Muchísimas gracias por su confianza ya lo saben los servicios informativos de esta casa vuelven mañana puntualmente a las 8 de la tarde que descanse. el verde te relaja el azul te transmite confianza y seguridad En CaixaBank, verás.